Y las mujeres del municipio de Arauca protestaron en el parque principal de Arauca en contra de los homicidios que se han presentado. Son nueve las mujeres asesinadas en esta región del país. La red departamental de mujeres realizaron una protesta en el parque Simón Bolívar de la capital araucana en contra de los asesinatos de las nueve mujeres en esta región del país. Esto fue una decisión que tomamos en una reunión que hicimos la semana pasada a raíz del incremento de los feminicidios que hay en el departamento de Arauca. Nos preocupamos porque el silencio nos está matando. Nadie había hecho eco de lo que estaba sucediendo, ni nadie se pronunciaba, ni la justicia, ni las entidades, ni nada. Y nosotros las mujeres nos preocupamos realmente por este proceso. Nuestra compañera Cándida aquí del sembrador también estábamos preocupadas porque son personas que viven en Belo Horizonte y donde hay mucho peligro. Entonces nosotros estábamos, por eso decidimos hacer este trabajo, hacer este encuentro con toda la población civil, como una sensibilización a la población civil a lo que está pasando. Que las entidades y las entes de control escuchen el trabajo que estamos haciendo las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres queremos saber qué pasa, qué está sucediendo. Y no tenemos ningún resultado en ninguna investigación, tanto como en los asesinatos como en violencia sexual. Queremos saber cómo van estos procesos. Queremos que empiecen a mostrarnos, aunque sea la prueba, de que están haciendo algo por estos casos que están sucediendo en Arauca, que es la violencia sexual y los feminicidios. Para la representante de esta agremiación, en el departamento de Arauca han asesinado nueve mujeres en lo que va corrido del año. Los asesinatos van nueve en el departamento de Arauca. En el municipio de aquí de Arauca van tres y el resto son por fuera del municipio, que es por Tame, Botalón, todos esos sectores donde han aparecido esas mujeres muertas. Esta mañana nos enterábamos por la emisora, la mujer que encontraron en el río, que sin identificar. Es muy duro saber y que fue matada a tiros. Es una violencia, se ensañan con unas mujeres que nosotros lo único que sabemos es dar vida, damos paz, somos los pilares de nuestros hogares. Preguntamos por qué, por qué se han ensañado con otras las mujeres. Si nosotras las mujeres no hacemos ningún mal. El único mal que hacemos es luchar por nuestros hogares y trabajar y luchar por nuestros derechos. Las mujeres le hicieron un llamado a todas las personas para que les respeten la vida a las mujeres. Sean grupos, sean esposos, compañeros de relación íntima, decirles que hombre, antes de asesinar a una mujer se pongan a pensarlo. Si lo piensen, ¿saben por qué? Porque todos nacimos de una mujer y es duro ver que hagan esto con una mujer tan salvajemente y tan cruelmente. Si las mujeres fueron las que les dimos la vida para que nos las cieguen, nos las quiten, no es justo. Les pedimos a todos, a todas las personas que hacen esto, que por favor ya basta. Las mujeres queremos vivir en paz, queremos seguir adelante, queremos salir adelante con nuestras familias y nuestros hijos. En el Parque Simón Bolívar de Arauca, las mujeres llegaron con camiseta blanca, flores y una vela para protestar en contra del maltrato y violencia contra las mujeres. ¡Suscríbete al canal!